¡Párate, mira! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo baila! ¡Párate! ¡Muy bien! ¡Ay, tirando maldito! ¡Ay, siempre dice que soy re dura, pero! ¡Ya! ¿Cómo estamos, familia? Bien, ¿y vos? Bien, contento y feliz de tenerte acá, como siempre. Hoy con una receta, bien foina. Bien foina. Sí, como nos tenés acostumbrado. Contame de estos mexillones. Hay épocas en las que los podemos encontrar. Frescos es muy difícil. Recomendamos siempre no salir a recolectarlos. Por el tema de la marea roja. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, buscar algún productor amigo, conocido. En las redes sociales, ponés mexillones y aparecen muchas ofertas de la gente, de los productores que la están vendiendo a través de las redes sociales. Que es, hoy por hoy, lo que más se está usando. En una época, ahí vamos a ver una camionetita. Exacto. Que se paraba ahí en el Paseo de las Rosas. Y siempre pedir que tengan el certificado para saber de qué son comestibles. Bien. Están alrededor del canal. Son de los productos de mar, los más económicos, me parece, como para comer, los más accesibles. Y son muy fáciles de hacer. Esta receta que vamos a hacer ahora, tranquilamente, podemos hacerlo con los mexillones ya enteros cerrados. Antes los lavamos bien. O como también se consiguen las pescaderías, la pulpa. Y, ¿dónde vamos? ¿Acá? A la tres, anda ahí. ¿La tres? Ahí. La uno. Ahí está. La media balba. O sea, estamos variando. La media balba, claro. La media balba. Ahí. ¿Ves? Con esto se pueden hacer muchas recetas, ¿no? Muchísimas. Acá vamos a hacer una súper sencilla. Y ya la voy a empezar a hacer, le voy a tirar un poquito. Porque aparte se puede acomodar a todos. Arroz, escada, marroquines, fideos, la polenta también. La polenta. ¿Le quedó la polenta ayer? Le quedó la polenta porque hicieron la polenta. Vi fotos en Instagram que hicieron la polenta. Hubo gente que se quedó con ganas de comer y después me mandaron, Luis, contagiaste a Ushuaia de polenta, me mandaron un montón de fotos. Es la idea. Así que, bueno, agradecemos a todos los que nos escribieron ahí. Y digo, también me imagino una empanada, ¿no? Sí. En este caso yo los voy a acompañar con unas papas fritas, cinco en jugo. Es como una combinación muy buena con la crema que se va a hacer, ¿sí? Pero con papa hervida, con puré, con arroz. Pame, la gente que los va a limpiar por primera vez, ¿no? Sí, se iba a preguntar, ¿cómo se limpiaba? ¿Qué tiene que cuidar? ¿Cuál es el tip que le das para limpiar ese mejillón? Bueno, el mejillón viene como con un bigotín, con un bigotín que está adentro. Entonces, siempre, cuando está cerrado, lo que vamos a hacer es sacarle el bigotín, lo vamos a lavar, lo vamos a rasquetear bien, porque por la arenilla que tiene, ya que están normalmente cerca de la costa. Y después lo que vamos a hacer es, esto que voy a hacer ahora, un poquito de cebolla, en este caso tengo cebolla de verdeo, ajo, tiramos los mejillones y un poquitito de vino. Y solamente vamos a comer las que se abran. Los mejillones que no se abran... O sea, si hablamos de mejillones enteros, ¿no? Exactamente, si hablamos de mejillones enteros, los que se abran. Bien. Si no, no, porque quiere decir que ya el bichito ya estaba muerto. Bien. Entonces ahí, eso lo vamos a retirar, no vamos a hacer fuerza ni tratar de abrirlos. Así los dejamos. Exactamente. Un plato de la cocina vasca tradicional, ¿no? Los mejillones a la provenzal, ¿viste? Y abren así todas las hojuelas y vas y sacás de ahí con un simple fondito, con un simple caldo. Prácticamente un poquito de vino, no vamos a usar líquido porque el mejillón adentro ya va a tener sal, el agua de mar. Y con ese mismo jugo es el después que vamos a usar para con los ingredientes. Y en este caso, estos que ya tenés ahí, tenés algunos media válvula, tenés otros pelados. Sí, y tengo un par de salicones dando vuelta también. Ahí está. En ese caso la cocción es mínima porque eso ya está casi cocido, ¿no? Exactamente. Esto es como muy rápido. Yo ya lo tiro acá, ya le puse manteca, un poquito de aceite porque estaba muy caliente la sartén para que no se me quemara. Y lo que voy a hacer ahora, le voy a tirar el vino, vino blanco, que va re bien. Solamente tengo que esperar a que se evapore un poco el alcohol del vino. ¿Lo vas a prender acá? ¿Para qué? Para que no quede tan fuerte. Porque, viste, que la preparación es posible. Tiramos el vino y no dejamos que se evapore, va a quedar como muy invasivo. Muchas veces la gente, viste, que nos pregunta, Che, ¿y cuánto le tiramos vino y capaz que le ponen el vino al final? Y ese es un error o a las cazuelas. Ese es un error porque hace que quede ahí como muy fuerte, muy invasivo. Sí, sobre todo que evapore bien ese alcohol que a veces tienen y que lo sentimos muy fáciles de hacer cuenta. Porque uno tira el vino, deja que se vaya todo y cuando vuelve a sentir el olfato de la preparación y ya no nos sentimos ese alcohol fuerte, es que ya estamos. Entonces, la comida, viste, hay que probarla, hay que estar con el olfato, digo, hay muchos sentidos ahí que tenemos a la hora de cocinar. No es, digo, los cocineros lo tenemos como innato, ¿no? Pero ustedes que están en su casa cocinando tienen que probar la comida, encontrar, porque ahí es donde vamos, porque después llegamos al final del plato y decimos, uy, no tiene esto, no tiene, ¿no? Porque a veces la gente nos acostumbra a probarla. Sí, o te pasaste con algún condimento. Ah, eso es un temita. ¿Se acuerdan la semana pasada hicimos las empanadas de centollo de rechupete, ¿no? Terrible. Terrible. Y por ahí Bruno, nuestro productor, dice, ¿qué tiene esto tan rico que es el curry? En lo personal, el curry con los mariscos es una buena combinación, viste, que hablamos de las combinaciones. De las combinaciones, sí, sí. Miriam Luis, Pame Luis. Terno, batata, claro, viste. Bueno, el curry con los mariscos va re bien. Bien, ahora que ya tengo acá, que tengo ya caliente el líquido, que ya se evaporó un poco el vino, le vamos a agregar el curry. Una buena cantidad de curry, que ya, esto queda, queda re bien. Me da la sensación de que a la gente le tiene miedo a los condimentos. Y a veces, a veces el miedo... Eso de pasarse, que sea muy invasivo. Claro, y a veces, todo depende también de la calidad del condimento, viste, porque a veces dónde lo compramos, si no lo conocemos, si no sabemos nuestro picor, digo, le ponemos mucha cantidad. Por ahí hay curries o masanas, que son mezclas de especies, que si son, quiero decir, una pimienta, viste que la pimienta tiene distintos... puede tener más molida, puede estar adulterada, ¿no? Entonces, nosotros siempre aconsejamos de que, no sé, tener nuestra pimienta en grano para moler, porque sabemos lo que estamos moliendo. A veces, los condimentos bolidos, no todos tienen el mismo picor, ¿no? Entonces, mucha gente dice, no, le puse una cucharadita de curry, y era un curry hindú, un curry fuerte, un curry picante, digo, y por ahí... Entonces, ahí lo que... el tip y el consejo es que cuiden, que deben de probar la especie antes de usarla, ¿no? Sí. Bueno, aviso que usted acaba de robar el bowl de los canes. No importa, úselo, úselo, úselo. Después te lo devuelvo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque... Siempre limpio me lo devuelvo. Siempre limpio. Siempre, siempre, por supuesto. Hay códigos, hay códigos, Luis, acá. ¿Qué voy a hacer? Acá tengo yema de huevo. Le voy a poner... Dos yemitas. Dos yemitas de huevo. Sí. Tengo crema. Bien. Esto lo vamos a mezclar. Ahí. Tengo jugo de limón, pero por las dudas, para que no se me corte, ya lo voy a poner acá un poquito. Ah, mira. Y esta preparación, así como está, junto con un cubito de manteca, se lo voy a poner acá el líquido, lo voy a sacar un poquitito. Y con este jugo, más la manteca que le acabo de poner. Va a ser como una salsita, ¿no? Exactamente, las yemas y la crema, sin dejar de... Pero mientras les cuento... Eso como una salsa holandesa, ahí, ¿no? ¿Qué me hace ahí? Mira qué rico. Mira qué rico, ¿eh? Esto va a hacer que cuando tenga las papas fritas, las voy a tirar arriba y va a estar toda la cremosía y el sabor, junto con los mejillones. Porque aparte el huevo enriquece mucho, ¿no? Aparte de darle el color, todo, enriquece la yema, enriquece mucho el sabor. Acá tiene... Acá le voy dejando, ¿quiere? Las papitas. Las papitas para que empiece a freír. Y usted, Miriam, tiene unos mensajitos mientras yo empiezo a ordenar la pesada. Exacto. Fernando desde Cava, Fer, te bancamos, ¿eh? A cuidarse muchísimo. Muy bueno el programa, sigan así. Hola, buenas tardes. Riquísima la comida de hoy. Los mejillones y mariscos me encantan. Como buena fue, Miriam. Patricia, un beso. Patricia, gracias por comunicarte a 52.7500. Y si vos todavía no lo hiciste, mandanos un mensaje. Hay sorpresas, hay sorteos. Y además tenés a los especialistas que te contestan todas las dudas sobre eso que no te sale en la cocina. Y por supuesto, todas las redes. La Cocina con Luis en Facebook, que estamos en vivo. Y también en nuestro Instagram, arroba la Cocina con Luis. Mucha gente, saludos a la gente de Facebook, que están ahí enganchados. Muchísimas gracias. Desde todos lados, que nos escriben mucha gente de Buenos Aires que nos sigue, que nos manda consultas. Así que si lo quieren hacer, porque viste lo que tiene el vivo de Facebook, que queda arriba, colgado. Entonces, la gente va preguntando después, ¿no? Entonces, nos manda consultas. Así que si no estamos en vivo y quieren consultar algo, lo hacen ahí a través de Facebook. Nos dejan a consultita. Nos dejan y desde producción les vamos a responder todas las consultas. ¿Eh? Según momento vamos a hacer un bloquecito de respondiendo. Exacto. Respuestas de Luis, y ahí empezamos con todas las dudas que tengan y podemos hacer una disfunción para que yo lo sepa. Bueno, ¿cómo venimos? Vamos ahí y ya está. Mientras ustedes leían los mensajes, yo le puse un poco de pimienta de canelo y le puse también esta sal que está buenísima como para identificar. Ya tenía, por eso que los mejillones tienden a ser un poco saladitos. Entonces ya tenían, así que le puse un poquito y ahora es tiempo nomás. Hay que esperar que se cocinen las papas y hay que esperar que termine de tomar un poco más de consistencia estos mejillones. Pero vieron que rápido lo hice. Súper rápido. Nada. Súper rápido. Y si fuera el mejillón entero, ¿no? ¿Cuánto tarda en abrir también, no? ¿Ahí tapamos? Ahí tapamos, ahí tapamos. Tendríamos como el hornito. Exactamente. Vapor también, inclusive, yo en una época lo hacía en el horno. Bien. ¿Dónde era? Cuatro minutos, cinco minutos, no más de eso. Bien, perfecto. Y la misma técnica. Bueno, muchos se estarán preguntando, quiero anotar esta receta de Pamela Fernández, así que le vamos a pedir la placa ahí para que ustedes en su casa le saquen una fotito con el celular. Si no quieren anotar, si no, se escribe en esta rica receta de estos mejillones al curry. Hoy no hay metáforas y voy a ser sincero, las cosas no me están saliendo como quiero, es una tarde en la que siento que una fiesta, sería dos mil treinta y cinco años de la fiesta, de vez en cuando caigo en estos agujeros, digo licencia, tu humor que siempre tengo, los días han trocado una sola de sal. Bueno, listo, estamos. Ya está. Está, ¿eh? Ya, no se hace el aroma que hay acá, o sea, usted tiene unos metros de distancia, yo me acerco, ¿viste? Y estoy ahí como en el medio, pero mientras Pamela termina de hacer este rico plato, nosotros vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos y seguimos acá con más recetas. Ya llega la gente del Infotour para contarnos toda esta temporada de la nieve, ¿no? Que está buenísimo, hay un montón de cosas para hacer, así que quedate ahí que ya venís. Si fuera como el viento que no puede caerse, que vive en él podría llorar.